qué rollo amigos cómo están si vieron qué rollo amigos cómo están no mames casi me muero wey cómo andan o qué rollo que dicen la neta sigo sin saber hacer estas madres voy de acompas no pero bueno espero disfruten este pinche vídeo y se la pasen muy bien que les guste que les agrade y no se olviden de dejar su pitch like y qué más se dice cuando cuando eres streamer y youtuber no olviden dejar su like compartir y comentar claro que sí coño vámonos de una web porque luego se encabronan que porque duran mucho los vídeos o entonces huevos vámonos ese güey de allá será muy bueno con él a ver aquí ya tenemos problemas mira por la izquierda era un problema menos mal por la izquierda ya no hay forma de dar otra vuelta güey yo es el centro o es a la derecha una de esas dos ok bien bien ok mira que te dije ya se cayó solo bien vamos se cayeron al mismo tiempo esos güey se pusieron de acuerdo no no entra ninguna para mí ok con cuidado espérame espérame mil bits sólo duplicas al siguiente a poco sí guanda espesudo es que los tomó junio piper wey pero es que el junio es mentiroso wey es mentiroso ese cabrón porque no los trae que no puedo asegurar nivel 65 ya haber un exatón y ya invitó otros cual sí o no mil bits o lo duplicó tú qué dices me agarramos o no a ver pues si los traes caite web para empezar bien el pinche lunes digo yo a ver dale pues dale pues piche y ahí están güey mira ese cabrón si trae feria web piche y unión muchas gracias no se da con mamadas ese güey y unión que quieres que te haga web tú dime gracias por esos mil vizazos de verdad te quiero un chingo a ver tú nomás con tus pichis manos ahí está ahí está se hace lo que se puede ala tal piper otro amigo enano a vengue llegaron llegaron los de pichis éste llegaron los ricos coño gracias también a ti piche junio también dale un corazón mel en caliente otros 100 bits piche pero qué es lo que les digo estos son unos piche ricos o qué pedo mira ahí está el también el junio otro 100 bits güey qué pedo con ustedes la neta si ya le puedo echar jamón al bolillo con crema de muchas gracias hoy se come bien la neta si hoy hoy si no hoy no se come bien hoy se va a comer más más que nada me entiendes con cuidado con cuidado vale madres muchas gracias a los pinches juniors güey el otro día lo que estaba viendo güey que el secreto de tener varo es ponerse juniors no mira otra vez el pinche juniors ciento cuánto 140 no 115 bits güey nada mames juniors otra semana más a patrocinar todo no mames en este directo me voy a jubilar güey no se mames ya se armó la jubilación a los 23 años entonces hoy hoy va a haber directo en el antro güey mira el junior con 417 güey nada la neta está con madre güey por mí peliense no ya no es antro ya es más como algo no pues es que ya sí 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 o sea yo en la vida he degustado un vino güey pero hoy hoy lo amerita mira el piper 117 nada bebé estos güey están con todo güey qué procede cuando te donan güey es que honestamente güey esto nunca me ha pasado de a compas jamás habíamos llegado hasta 118 ahora el junior no no mames güey qué procede qué se hacen estos casos gente alguien sabe si vale la pena la encueración en él ya por luego el piper otro 100 güey pues es que no les voy a decir que se dejen de pelear estamos de acuerdo ah amigos estos güey ya encuérate pues yo creo que sí chimax no güey yo creo que sí güey lo quiero a los dos ah también te queremos los dos muchas gracias güey por piches darnos de comer a ti al pip y ya valió madres no sí 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 mira creo que creo que la logramos güey creo que la logramos y los dos por aquí güey no hay un cabrón ahí güey bueno no hay pedo no hay pedo mail me dice si harás rimo no porque no me llegan las notas nunca yo no yo no transmito nunca no yo creo que yo no vámonos no queda otro cabrón vamos 100 y todavía la gano güey dedicada para los piches este patrocinador es número uno de este canal vamos los quiero a los dos si vieron esa piche partida tan buena güey 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 partida tan buena güey